¿Tenía ahí una cara aquí con el mojo? Es que, joder, al final es una cuerda. Se me ha escapado, mierda. Pablo, se me ha escapado. Les he dicho que tomas con la cuerda. Venga va, gente. Vamos a ir rematando este verbu, este primer bañaneo. Alguno todavía no lo ha rematado y debería irse para casa ya, que lo sepáis. Y no miro a nadie. Y no miro a nadie. No, 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 para nada. Había pasado totalmente un desapercibido esto. Esto viene desde la cámara mismo, fijo. Venga, gente. Lo he dicho. Vamos a ir acabando poquito a poco con un temazo. Uno que se sepa Pablo, por lo menos. Espera, que Rodri todavía se quiere hacer el interesante. Ahora empieza a cambiar de guitarra, a enseñar la otra que tiene, luego dice que se la ha roto en la cuerda, saca otra. Como tiene no sé cuántas mil guitarras, empieza a hacer vacilar. Pero si no se ha tirado en el AliExpress, tío, que no, que la gente lo sabe ya, que ya, el numerito de la guitarra... ¡Canta conmigo! 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 ¡Aaah! ¡Canta conmigo! ¡Canta conmigo! ¡Oye, oye, 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 oye... todo su músculo estará conmigo sin desechación dame patrilla de guerra, tú no te colocó si yo me llena era mi favor no sé como vino, salará como el mar y usted está en la gafita, y a gafita profunda salvo de mi pancolera 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 ha este es el tonel es para dentro de la copa de fría ah, 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 ah podía asetar en nuestra playoff de a y lerage toda a vosotros quieres acercar con los amigos de San Marodón oh, 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 oh oh, 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 oh ah, 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 ah oh, 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 oh ¡Muchos aplausos para Pablo! ¡El Pablo está encantado! ¡Toca la batería! ¡Toca el bajo! ¡Canta! ¡Toca el organillo! Anoche estaba... Perdón.